El big leaguer nicaragüense Chesler Cuthbert le dio una agradable sorpresa al niño Elian García, un joven peloterito que sufrió un impacto de bala en abril 2015, lo que truncó su sueño de ser jugador de grandes ligas. Chesler llegó a su hogar este miércoles, lo cual emocionó mucho a este peloterito que siempre miraba por televisión al antesalista de los Reales de Kansas City. ¡Dale la mano, Elian! ¡Dale la mano! Decirle qué posición jugabas vos. No, claro, claro, me siento bien olvidoso de venir a visitar Elia, yo sé que por la situación que está pasando, me siento contento, yo lo estoy aquí apoyando para ver si se siente mejor y cosas así, pero eso es mejor, claro. ¿Tu pose, Chesler? Acercarte a él, avanzarlo para acá. Acercarte de frente ahí. ¿Me da la cámara, Maxi? Y Elian ya escribe también. Escribe. La primera palabra que escribió fue BOE. ¿Debo ver? Sí. ¿Voy a ver BOE? Ahí te voy a pintar a la mano de huevo cuando ha comenzado, cuando ha comenzado a comenzar a la profesional. ¡Chocho! ¿A mí me voy a pintar huevo y me voy a pintar a eso? Dice que sí. ¿Oigan a BOE? Primero, gracias a Dios va por todo, porque lo he hecho a él, porque el Dios es el único. Y así fue como ustedes, que son los que están apoyados también en esto, pues. Agradezco a Dios, ¿verdad? Y este sueño va a ser realidad a mi hijo, porque él se emocionaba mucho, ver los fuegos por televisión. Y como lo pueden ver, está como impactado, ¿verdad? De tenerlo aquí personalmente, y pues es una bendición, ¿verdad? Gracias por darme la oportunidad de conocer a Elian, no sé, no tan, esto es algo difícil para ellos, para todo el mundo aquí, porque el mundo es tan joven así, y desgraciadamente pasó lo que pasó, y de eso debe doler, porque yo tengo hijos también, y si me pasa eso, no sé qué haré, eso yo sé que es tan difícil, y tienen mi apoyo siempre, hasta ahora en adelante. No lloré, no lloré, no lloré, no lloré. Elian también es el gran admirador del Boer, y por supuesto, de Cheslor Cotbert. Sus padres también se sintieron muy conmovidos con la jugada del antiguo nicaragüense. De hecho, el mismo Boer lo ha nombrado su amuleto, y este niño ahora es una luz en el firmamento del béisbol nicaragüense.